Recomendando desde 1844... Bueno, él es el que convoca a la MAN, al Consejo de Gobierno que forme esta comisión, las condiciones. Así es, pero después tiene un artículo en 1844, muy largo, muy documentado, en que, dijéramos, reasume esta posición de que hay que reconocer a Texas. Lo que no me queda muy claro es que si estos eran voces aisladas de ciertos políticos, porque creo que lo que explicó el doctor Sordo del legado hispano como que pensaba más. Es decir, que aquellos políticos mexicanos que se atrevían en un alarde de realismo, de decir, bueno, tenemos que reconocer y demás, no sé si más bien eran minorías aisladas. No, yo creo que no, yo creo que la gran mayoría era federalista. Dice, a Santana le dicen, usted manipuló estas bases, pero ahora las cumple. Y todos dicen, bueno, no podemos dejarle de dar dinero para que haga disque la expedición, que cuando llega la noticia de que el Senado no aceptó la anexión, no se hace la esa, pero se aparece el dinero. No creo que se lo clavó Santana, porque lo que pasa es que el gobierno estaba endeudado por todos estos usureros que cobraban. Entonces, en eso se fue, estoy segura. Y cuando finalmente México da el reconocimiento, ya en 1845, pues ya es demasiado tarde, ya es demasiado tarde porque en 45 es un proceso complejo. No, además ni da el reconocimiento. Inicia la negociación porque era este ilegal que el presidente cediera territorio. Entonces, lo único que hace para ganar tiempo, y pues esto llega con la oferta de Estados Unidos, se pierde. Bueno, yo tengo que confesar que el tema es el que más dolor me causa. Me da mucha rabia porque tuvieron todas las privilegios, todos esos que dice Mier y Terán, que es uno de mis grandes héroes, realmente fueron concesiones muy importantes. Y todavía no solo las causas fueron las aduanas y la esclavitud. Esas quejas de que no tuvo que ver la esclavitud son vacías, porque no hay más que ver la constitución tejana y las condiciones para los negros. Incluso negros libros tienen que pedir permiso para vivir en Texas. Y los amos no pueden darle la libertad a sus esclavos sin permiso del Congreso. Es decir, son una serie de leyes que vienen directamente de los Estados Unidos. Y a veces más duras que la de los estados más esclavistas. Y más de eso, Josefina, diría que hay que agregar la especulación, porque la constitución y las leyes inmediatas después de la independencia, todas, 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 tratan de eliminar la especulación. Ese era uno de los negocios grandes en Estados Unidos. Desde que cedieron hasta el Mississippi, la especulación fue terrible. Pero a mí lo que me duele es que si hubiéramos vendido terrenos, por lo menos hubiéramos superado la deuda y hubiéramos tenido un país liberado un poco de la falta de recursos, ¿qué va a ser uno de los grandes problemas de México? El problema de México es haber nacido en condiciones tan pobres. No podíamos mandar, Miera y Terán y Alamán llaman a todos los gobernadores que manden trabajadores honestos, etcétera, a los cuales se les va a ayudar. Pero si todos los estados estaban despoblados, quitándolos los del sureste, ¿verdad? Y el centro un poco, pero en realidad era un país de seis millones y medio de habitantes, con un territorio enorme. A mí me gustaría muchísimo, pero ya no lo voy a ver en mi vida, que los texanos cambiaran su historia y que los mexicanos, en lugar de saltarse, nos saltamos la historia de la independencia a la reforma, estudiáramos con cuidado, porque serviría para muchas lecciones muy importantes para la historia de México. Y eso creo que es lo importante de estas discusiones. Y agradezco muchísimo que Franca haya insistido en algunos puntos tejanos, ¿verdad? Porque también tenemos que admitirlos, pero sí es necesario la historiografía, un cambio, digamos, de perspectiva, de volver a los archivos, de leer las cartas, por ejemplo, de Austin. Yo creo que pocos mexicanos se han puesto a leerlas, a leerlas, y son muy instructivas, porque sí se ve las partes buenas del gobierno mexicano, se reflejan en esas. Y luego, ¿cómo los intereses van dominando para cambiar la actitud de un especulador gigantesco que tenía unas condiciones extraordinarias, porque realmente fue la forma en que maneja las milicias, la forma en que hace unas bases para que se manejen solos los colonos y los ayuntamientos funcionen? No cabe duda que era un agente capaz. Ahora, me conformaría con que reconocieran la parte que le deben a los mexicanos y la generosidad de México. Pues yo creo que... Creo que eso sería algo muy aceptable. Y si los norteamericanos en general han cambiado la historiografía hacia México en la guerra con México, pues no sé por qué los texanos siempre han sido reacios. Porque está en su carácter. El monumento en San Jacinto verdaderamente es como para tomar San Jacinto, nosotros así, historiadores, y tumbar el... Es una... Es ignominioso. Es ignominioso. Y creo que eso es una parte que sí es importante de esta guerra. Reconocer nuestras desventajas, que en parte no eran desventajas solamente del gobierno, sino de las circunstancias, pero también los aspectos en los que México trató de hacer. Porque hay etapas en que verdaderamente se trata de fomentarlo y después no solo se declaran independientes, sino además se dedican a hacerle esta propaganda mundial contra México, que evita que vengan colonos a México. Es impresionante eso. Ahora que sí fue una culpa de México no reconocer la independencia, eso no hay duda. A pesar de que los británicos decían reconozcan la República Tejana para que no traiga consecuencias posteriores. Ya estaban viendo... La idea de un Estado tapón o de un Estado... Bueno, eso, eso, eso. Ellos, porque también Francia e Inglaterra, estaban interesados en evitar el expansionismo norteamericano. Seguro. Es decir, indudablemente no eran por buenos. Pero además, considerados como el aliado más cercano de México, los británicos, insistieron una y otra vez. Por eso en 40 es el ministro el que convence a Juan de Dios Cañedo que reciba al enviado norteamericano. Nada más que no traía credenciales. Nada más era, venía así con saber qué lograba. Esas cosas también hay una disparidad. Pues después de todo, era una colonia, era una republiquita de esas, de imaginada, ¿verdad? Sin nada. Entonces creo que ya tenemos que terminar y ojalá que quede la lección. Les agradezco a Raúl Figueroa, a Reinaldo Sordo y a Frank de la Teja, su aportación en este programa. Muchas gracias. Gracias. No es la guerra entre México y Estados Unidos. Es la guerra de Estados Unidos contra, subrayo, México. Las armas, las armas modernísimas. La artillería es la que gana la guerra. Porque la de ellos es de largo alcance y la de nosotros es la de Waterloo. Texas es la papa caliente para México y para Estados Unidos. Para eso, sí. ¿Qué nos debilitó ante el exterior? Ahora, perdóname, te olvidas de algo muy importante. Las condiciones en las que se independizó Estados Unidos y las condiciones en las que se independizaron todos los países hispanoamericanos. La 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 Gracias por ver el video.